El Papa San Juan Pablo II nos dejó muy grandes reflexiones que nos ayudan a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Aquí te dejo tres muestras poderosas de su pensamiento y rica vida espiritual. 1. La superstición es la perversión del legítimo sentimiento religioso. Por doloroso que sea aceptarlo, sucede también en ciertas prácticas dentro de la iglesia que arremedan los rituales de la magia. La superstición busca imponerle a la realidad un control individualista y caprichoso. Es lo contrario a la auténtica fe. 2. La idolatría supone desplazar a Dios de su sitio de privilegio y colocar ahí cualquier otra cosa. Puede ser un ídolo concreto, maligno y perverso como Satanás, pero también puede ser una ideología, una creencia, un mito contemporáneo. Hay quienes se postran diariamente delante del dinero. 3. Al adorar a Dios nos salvamos de la dispersión, la confusión y el caos en el que comúnmente se sumergen los idólatras. Es natural que así sea porque han pervertido su legítimo sentimiento religioso y no encontrarán paz hasta que se postren y adoren al Dios Uno y Trino, verdadero y eterno que Jesucristo nos ha revelado. No olvides suscribirte a este canal. No olvides suscribirte a este canal.